Muy bien, hola a todos, estamos de nuevo aquí en Pixel Fox o bueno para ser más específico estamos aquí en oxígeno no incluido, en esta ocasión va a ser un vídeo muy corto porque me estoy topando o más bien estoy enfrentando una pequeña situación que es que estoy como que grabando el vídeo mientras aparte mi computadora está haciendo otras cosas entonces es muy probable que tenga que pues encontrarme en una situación en la que pues tenga que baje la calidad o algo así que voy a procurar tener este vídeo lo más corto posible y bueno tenemos que reparar un par de cosas no como por ejemplo puse esta máquina aquí arriba uy te estoy mandando a romper el equivocado pues esta máquina aquí arriba y la verdad es que pues bueno me tope con una pared todo este gas está combinado con dióxido de carbono que está que entró aquí por la puerta de hecho hice esta pequeña entrada para que el dióxido de carbono deje de entrar a este a esta burbuja yo quiero que aquí solo esté pues vaya gas natural no quiero que tenga otro tipo de gas también nos encontramos con esto la tubería hermética no está siendo suficientemente fuerte como para resistir las temperaturas del vidrio esta máquina aquí está súper estancada porque nadie ha venido a construirla necesito a alguien que pueda hacer esto se requiere nivel ok nivel de creación y bueno voy a crear más pequeñas bueno ya saben no este compartimiento es para almacenar porque tenemos un desastre aquí tengo muchos pequeñitos bueno duplicantes que no están haciendo nada honestamente pero vamos a darle prioridad ahorita a esta parte de la construcción ok aparentemente necesitamos tener algún tipo de construcción de constructor especial ok no sé si con esto yo voy a poder construir la máquina es demasiado ok de fox a que tiene una buena habilidad de moral porque se puede ser muy feliz fácilmente pero requiero a alguien que tenga pues diversidad o por ejemplo mip mip no es que tenga mucho pero lo que tiene lo tiene y por ejemplo yo creo que lo podemos subir hasta este nivel también podríamos tener no sé quién más que tiene chance 18 de enten pero ten está cocinando bueno tampoco mejor que cocine constantemente que para operar no yo creo que lo podemos perdonar tenemos muchos de joves el único que tengo como arquitecto se dieron cuenta como experto en constructor entonces yo creo que lo voy a mandar a él con su sombrero el más padre y no sé si voy a poder tener otro más de género bueno a todos les podemos ir subiendo este de cari si alguien le hace falta creo que se lo puedo poner ahorita es el mejor momento para que todos tengan bastantes bastante peso que puedan cargar y eso también que excelente ahora sí tantito de todo temperatura la temperatura mis peces parece parecer que andan bien puede ser que sean los mejores pero andan bien ok todo mundo va a venir ahorita a tener pues esa pequeña ventaja ese boost experiencia vamos a ir llenando mucho esos espacios también vamos a ir poniendo más decoración muchas cosas ok muchas cosas hoy vamos a ir a limpiar un montón de detalles ok por ejemplo esta zona que de por sí es muy bonita creo que la podemos dejar mucho mejor si cositas como estos cositas no sé aquí podríamos tener un nuevo espacio de recámaras aunque ciertamente más que eso tal vez necesitaría ir modificando cositas como por ejemplo aquí no podemos pasar esta pared acá no nos no tiene caso tener todo esto aquí amontonado aparte me falta una mesa y puedo mandar de construir esto esto y esto ok esas plantas de ahí ya no tienen utilidad no sé supongo que no necesitamos cerrar más puertas pero si podemos ir poniendo más decoración no sé como en pequeñas losetas por ejemplo toda esta parte de aquí podría estar muy bien decorada obviamente aquí no entra no pasa nada más cositas de decoración que más podemos poner allá que se vea muy bonito y dar en isca podemos llenar todo esto de escultura que ellos se sientan felices y muy dignos aquí no podemos seguir poniendo más de esto tan sencillo como esto y esto y ya está bonito para ellos no todo esto podría quedar muy bien aquí estaba pensando crear un pequeño sistema de carbón con hatch y varias cositas pero lo estoy dejando por mientras ok porque hay estas pequeñas prioridades como por ejemplo construir esta máquina a la cual nadie ha venido ok eh... ¿quién están? qué necesita. ok de electricidad os tengo la indicada Mari era nuestra encargada de esto ok Mari es la de energía listo ya tiene el nivel ahora Mari ya puede ya está bien, eso es lo que estoy buscando ok Aquí ya cortaron el tubo, ya cortaron el tubo Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer aquí una ventila Y vamos a forzar que el gas salga por aquí Tenemos que sacar un poco de ese dióxido de carbono que no nos sirve Y total, ese gas va a regresar en algún momento por acá y lo podremos volver a utilizar Todo esto está muy mal ¿Saben qué? Voy a cancelar este por mientras Y vamos a ponerlo por acá, ¿ok? En esta zona que es altamente caliente, de hecho esto está en 88, esto está en 1025 Vamos a hacer lo siguiente, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer a continuación, ¿ok? Para empezar me gustaría seguir bajando este tubo Y luego vamos a poner un par de escaleras aquí Vamos a abrir un pequeño espacio, una burbuja de aire para que no entre ningún tipo de líquido Y aquí es donde vamos a empezar con lo bueno, ¿ok? Vamos a hacer aquí un fantástico motor Me da miedo Pero lo quiero intentar Aquí hay demasiado fósil Me interesa eso Trabajando más vidrio Excelente, porque necesitamos mucho cristal Ahora que esto está durmiente Aquí yo podría tal vez desmantelar esto Sí, lo puedo desmantelar Puedo hacer un hueco aquí directamente No pasa nada ¿Ok? Y ya podemos ir cerrando todo esto Aquí no alcanza, pero vaya Puede ser algo tan sencillo como esto Ok Y ya luego lo resolvemos Acero, acero Sí puedo sentir como la computadora está un poco más lenta Pero como les dije es porque estoy Estoy haciendo otras acciones mientras estoy en esto, ¿ok? Aquí todos deberían estar limpiando mucho más Y por lo menos ir trabajando las esculturas Lo del sistema de los peces me preocupa, ¿eh? Porque estamos un poco atrasados con eso Y la verdad es que la parte de la comida ya empezó a bajar bastante Y empieza a ser un número un poco más preocupante Ah, yo sé, no te preocupes Computadora, yo sé que no hay suficiente investigación Pero no pasa nada Aquí están trabajando Bien, 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 bien No, sigan, 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 sigan Gracias, gracias, gracias Excelente Así van a poder llegar abajo mucho más rápido Mira entonces el dióxido de carbono Pura basura Apenas se vacía esto y haya puro gas Esto va a estar genial Gracias, gracias por lo que están haciendo Ok De todas maneras vamos a asegurarnos de que no pase nada nunca Ok Uy, aquí sí tengo un poquito de miedo, ¿eh? No les voy a mentir Aquí hay puro vacío Lo cual está excelente Porque requiero que se mantenga vacío, ¿ok? De hecho vamos a poner aquí un cubo Para asegurarnos de que nos mantengamos vacíos bastante tiempo Ok Ah, de hecho no lo puedo poner Jijiji Porque si no, esto no van a poder pasar los duplicantes Un poco de vacío Y poner una máquina aquí para ir metiendo vapor He ahí el verdadero punto Tenemos que meter aquí vapor Perdón, ese es el que me interesa Todo este calor me interesa Pero no voy a abrirlo todo Quiero abrir literalmente un pedacito Cubrir esta parte de acá Y con eso alimentar mi máquina De hecho voy a hacerlas caer un poquito más a un lado Para dejar que pase un poco esa temperatura Ok Uff, caliente Muy caliente Pero bueno Seguimos produciendo Seguimos produciendo Y seguimos trabajando Esto por supuesto que Me interesa hacerlo en algún momento Solamente que por ahora estoy un poco estancado Bien ahí Ya todo eso se ve mucho más bonito Supongo que también voy a hacer un poco más grande Este espacio Para que pase Y pueda limpiar esta agua que está aquí Lo del hielo ¿Sabes qué? Aquí vamos a poner Licuado Hielo Para que lo limpien pronto ¿Ok? Bien, me gusta cuando hacen sus pequeños estiramientos Oye, ni tan mal este cubo, ¿eh? Excelente, T-Fox Muy buena obra Ahora Aquí ya podemos empezar a crear el sistema de motores Que les estaba comentando Requinimos metal refinado De hecho, estoy pensando en hacer otra refinadora Como para asegurar más velocidad De hecho, ¿saben qué? Lo vamos a hacer La temperatura aquí no está tan gacho No está tan mal Así que yo creo que vamos a agarrar Y vamos a poner otra refinadora Aquí está Esta la podemos poner aquí Sin ningún problema Solo tenemos que cambiar esto Así, así, así Y tenemos que ir a conectar cable Ahorita nos encargamos de todos los demás detalles Como por ejemplo la tubería Tenemos que poner Esto Y por supuesto Tenemos que dejar La salida No podemos encargarle todo a esta máquina ¿Ok? Tal vez otro motor Sí Vamos a intentar abrir un hueco acá ¿Ok? Vamos a poner Vamos a meter otra máquina de estas aquí Y tener mucha energía para Para trabajar Pero muchísima ¿Qué hice yo acá? Ah, sí Dejé de pasar el agua Un pequeño error Tal vez debería regresarlo Yo lo voy a hacer Porque si no El agua se me estanca tantito ahí Aquí ya estamos en vacío ¿Verdad? Excelente Entonces ya podemos cambiar esto Bueno Cuando salga todo el dióxido de carbono Que hace falta Y ahora sí Que continúe por favor Vamos a eliminar esto Y listo No cortamos ningún cable Ni nada ¿Verdad? No Solo desmantelamos esto Excelente También tenemos que tener Salida de gas Sí Sale el gas Perfecto Bueno Ya tienen sus tareas ahí Para trabajar Quiero ver Cómo va ese hueco De aquí abajo Nada mal Están bajando Con miedo Espero que tengan miedo Porque esto no es nada fácil Vamos a tener que poner Aislante Vamos a ver Si la máquina la pongo Digamos que aquí Digamos que ahí Y vamos a poner aislante acá Ok Esa es la intención Esto Esto nos promete Mucha energía Por si te lo estoy haciendo Con acero realmente De hecho lo voy a volver a hacer Porque no estoy seguro Si lo hice con acero No, no lo había hecho con acero Gran detalle Y muy importante Por cierto Ok Ahora sí Tenemos acero Y por supuesto Una la tenemos que mandar A hacer mineral Hierro Esta la voy a mandar A hacer 20 Y esta la vamos a dedicar Solamente al acero Ok Y así tenemos los dos Por supuesto De energía Vamos a requerir Otro de estos Lo sé No es nada cómodo Pero oye Es mejor de lo que aparenta Con lead Si no pasa nada Refinado De aquí a acá Cable Del más Feo Que pueda haber De este Ok Y todo listo Ah bueno El tubo El tubo El tubo El tubo Detalles Importantes No me gusta Que se entrelacen Así Con eso Basta Ok Hay algunos Algunas cuantas cosas Que me gustaría Que limpiaran Chicos Por favor Ok Aquí también Por ejemplo Ya podemos ir picando Esto Ok Podemos ir dejando Programado El próximo Cubo Que va a estar allá Podemos ir a Picar esto Y luego también Podemos ir picando Esto Y cuando lo piquen Podemos ir picando El de arriba Bien Así 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 Van Excelente Oigan Nos llegó algo Vamos a checar Que es Do Nada de esto Es echar todo Peces Recordemos Queremos huevos Aquí Ok Es lo que nos interesa En este momento Muchos huevos De pescado Y obviamente Apenas haya uno Si De hecho Ya lo pusieron Excelente Este apenas Nazca Un pececito Más Y vamos a intentar Mantener la vida De ese pez Lo más Más prolongado posible Para que Intente poner Más de un huevo Nada mal Nada mal Nada mal Vacío Vacío Excelente Aquí ya llegaron A la alta Temperatura Uff Jejeje Ay Lo que nos estamos Metiendo aquí Y tenemos Que poner Una salida De Esto Ok Pues supongo Que va a tener Que ser De este Material De oro De hecho No Voy a tener Que hacerlo De Acero También Es lo que nos toca Ok No pasa nada Esto promete Mucha energía En un futuro Ok Mucha energía Es lo que nos importa Ahorita Sin fabricación Sin fabricación En cola Claro que Tienes esto Bueno Se refiere a que tal vez No lo han llevado Material No sé Ahorita veremos Digo Si hay Si hay Suficiente Verdad Si tenemos toneladas Hambriento Ah Es porque no está Alcanzando la comida ¿Qué es esto? No sé Pero lo vamos a limpiar Ok No queremos nada De residuos Aquí Bien 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 Ni tan mal Si se ven contentos Me gustan los horarios Y está trabajando Todo esto Aquí es un caos Yo lo sé Vamos a pronto Crear un sistema Mucho más cerrado Y operativo Se los prometo Eh Todavía no han terminado Espero que vayan Y lo terminen pronto Con lead Esta cosa Si va a deshacer Al instante Ahora no importa Ya está La cuestión es que ya está Y espero que se lleven Todo lo demás Lo antes posible Ahora Podría hacerlo Con este material Requiero 100 Quiere decir Hacer 100 Aquí No lo sé Rick Me parece falso Obsidiana ¿Cuál es el que más Aguanta? Más 15 15 Más 15 Más 15 Más 15 Más 15 Supongo que con roca Ignea Pero Tenemos que tomar agua De alguna parte Ok Por eso vamos a hacer Lo siguiente Así Y luego vamos a agarrar Un poquito de agua Normal Rápido Y vamos a hacer Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a pasar Un tantito Ok Solo un poco De agua Tenemos que hacerlo En un muy buen momento Es más Vamos a cortar Un poquito Del tubo Para que en el momento Que mande a hacer El tubo Lo mande a destruir También Ok Vamos a cancelar Justo aquí Y ya pronto veremos A ver como va a subir La temperatura Casi 100 grados centígrados Pero eso no sé chicos Porque ahí no va a estar Muy fresco Mucho tiempo Y eso que tampoco Es que esté fresco Fresco Nada más les digo Aquí vamos a mandar A desmantelar esto Excelente Bien Ahora tenemos Tenemos exceso De comida Pero convertido En otras cosas Como por ejemplo Este de aquí Y este de acá Eso es comida chicos Vayan a comer Que más Que más Oxígeno Estamos excelente Verdad Uff Muy bien Ni mandado a hacer Sacar todo El provecho posible Sin fabricación En cola ¿Por qué me dices Que sin fabricación En cola? ¿Qué es lo que te afecta? Mineral hierro Pon una fórmula Para la cola Para comenzar A fabricar Ya la tienes A ver Estás conectado Y tienes material Por hacer ¿Qué es lo que te detiene? ¿Cobre? ¿Te ponemos también cobre? No lo sé Algo Algo ahí se buggeó Extraño No sé Por qué Me dice Que no tengo Material No sé Pero no Me molesta Que me esté haciendo Esto la computadora Bueno No sé Supongo que eso Fue una clase De bug Espero que cuando vuelva A cargar Esto se elimine Pero la cuestión Es que si no tengo Nada de esto O sea Necesito Construir ¿Sabes? Por eso lo puse Yo no voy a mentir Voy a agarrar Y voy a eliminar Lo del acero Y voy a eliminar Lo del cobre Necesito que vaya Trabajando en los demás Aquí por ejemplo Igual me urge Esto Ok Que lo trabajen pronto Y si Voy a poner Algún tipo de tile Aquí abajo Por ejemplo Esto Así Y Quiero alta prioridad Para que se lleven Todo lo que está Aquí abajo No quiero nada Aquí abajo Nada Ok También requiero Un buen cable Espero que me alcance El oro No creo que me alcance El oro Ok Para ser honestos Pero Si por lo menos Para poner una batería Aquí Supongo Una batería Inteligente No de eso No de esto Ir hasta del cobre Me voy a arriesgar Acá Ok Bien ahí Bien ahí El hierro Voy a poner No me quiero quemar Más Y les deseo Muchísimo éxito De hecho A esta construcción Le vamos a dar ya Un 9 ¿Qué pasó? ¿Y ese 9 ¿Dónde quedó? Mucho mejor ¿Ya vinieron a trabajar este? ¡Nodo! No importa Veremos Si alguien viene a trabajar En algún momento Este está en 5 Este está en 9 Supongo que también Voy a poner este en 8 Y así lo dejamos Y así lo dejamos ¿Ok? Guarda el cambio Copiar ajustes Por supuesto Mientras que tengo Los mismos ajustes Aquí abajo Y veamos Este pez Está a punto Ya de salir Está excelente Me parece muy bien Lo de la nieve A ver si esto Lo suelta pronto Vamos a ver Todo trabajando Lo que nos importa Es esta parte En definitiva ¿Ok? Pendiente de barrer Pero si tienes donde meterte ¿Verdad? Vamos a ver Quién viene a trabajar Ok Conectando los cables Hierro Eso no fue ningún problema Ok Es esta máquina La que aún no hace Estoy un poco impactado No sé qué requiere El gas aquí Ya es gas natural Está excelente Lo cual alimenta Esa máquina Lo cual me permite Tener más agua De alguna manera ¿Dónde voy a crear Mi sistema? Había dicho antes Que aquí Pero ahora estoy dudándolo Pero podría crear Aquí arriba Un sistema Que me mantenga Con agua fresca Y aire fresco ¿Ok? Muchos lugares Donde la podría La podría producir Inclusive la podría Tener aquí ¿Saben? Aquí podría tener Un buen sistema Solo tendría Que eliminar Unas cuantas cosas No sé No sé No sé Aquí Este de aquí Me molesta Me estorba Nah Creo que al final Creo que lo mejor Es ponerlo acá Pero necesito Mucho más acero Trabajo pendiente Bueno Necesito Que me vengan A barrer esto En realidad Nueve Y no No han venido A trapear esto En prioridad nueve Ok Brian Todavía tengo Un poco más De Brian ahí Vamos a ver Quien toca la puerta Y espero que sean peces Pacus Para ser específico Semilla de árbol No pasa nada Chicos ¿Por qué nadie Ven a trabajar Esto? Por favor No sé Si estoy Fallando En algo No lo sé También quiero Dejar vacío Este espacio Pero nada No sé Si les pongo Más tubos Aquí Aquí Tienen un tubo Gigantesco Hambriento Alguien que De seguro No está Alcanzando Ir a comer Rápido Aquí Yo creo Que podemos Mandar a limpiar Esto Tenemos Exceso De agua Bueno Tan siquiera Estamos Utilizando Allá Con Arenisca Ni tan mal Gracias Gracias Smith Excelente Me Tenemos Aquí Arriba Nos estamos Llenando De muchos Insectos Y no estamos Aprovechando El cristal De hecho Vamos a ver Si podemos Hacer Nuestra Si Nuestro Panel Solar Excelente Ok Tenemos que Empezar A crear Algo Que Me Permita Poner Todos Los Huevos Que Salgan De NIMP Aquí Ok Sé Que Yo En Método Ahorita No Me Acuerdo Pero Por Ejemplo Si Hacemos Esto Aquí Y Empezamos A Poner Windows Style Lo Poner Con Diamante Eso Si Ah Que Bueno Creo Que El Mejor Método Es Así 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 No Acuerdo Y Teníamos Que Poner Algo Ya Me Acordé Esto Ok Tenemos Que Poner Acá Y Recuerda Otra Cosa Muy Importante Tenemos Que Tener Siempre Pero Siempre De Los Siempres Una Incubadora Aquí Ok Aunque No Está Conectado Ok Ok Así Como Está Eso Tenemos Que Poner Un Tipo De Riel Y Y Aquí Tenemos Que Poner Siempre Shining Incubar Ok Forever And Ever Y Por Último Tenemos Que Empezar A Poner Por Supuesto Tenemos Que Picar Todo Esto Windows Style Vamos A ver Si Nos Permiten Hacer Esto Así Rapidito Excelente Muy Bien Muy Bien Gracias Tenemos Que Poner La Cosa Que Carga Ok Esos Materiales Este Siempre Debe Tener Nueve Ante Todo Ok Ni Tan Mal Ok Nada Más Estaba Verificando Que Todo Funcionara Bien Ok Y Tenemos Que Poner Esto Un Bracito Acá Para Ir Metiendo Siempre Que Pongan Huevitos Allá Cuando Terminen Todo Esto Lo Resolveremos Ok La Ventaja Es Que No Estoy Utilizando Acero Verdad Muy Bien Vamos A ver Cómo Va Nuestra Fuente De Vapor Y Sigue Sin Hacerse Ok Y Por Qué No Puede Venir Aquí Mari Ella Ya Es La Electrónica Ingeniera Ingeniera Electrónica Vamos A checar Ok El Tú Ya Tienes Este Nivel Ok De Chute Ya Puedes Estar Como Electrónica Operating Ok Vamos A checarlo Supuestamente Es el Nivel 3 Ingeniera Mecatrónica Ok Según Tú Ya Tienes Este Nivel Ok Tú Ya Deberías Poder Construir Vamos A hacerte Un Favorzote Ok Eli Quiero Que Tengas Construir Eso Lo Explica Todo Híjole Pequeños Detalles A ver Quien De Ustedes Aguantaría Meep Con Esto Meep Porque De por si Ya te Me Estresas Mucho Esto Va A Ser Demasiado Para Ti Ahora Electricidad Genera 320 Yo Necesito Vamos a subirte Por acá Que se ve Feo Que te Mantengas Ok Que se Automantenga Y por supuesto Como sé Que no se va Automantener Por mientras Vamos a tener Que poner Un cable Por aquí Y Esto Una ruedita Bueno Por supuesto No va a servir Así Necesitamos Tener Necesitamos Que construyan Todo lo Demás Pero Por supuesto Si no Tenemos Un Encargado De Electro Electrónicas Pues no Va a pasar Eso Nunca En la Vida Meep Veo Que tú Ya tienes El potencial Ese es Meep Excelente Meep Gracias Por construir Ah Claro Puse Nivel Nuevo Acá Bueno Eso Se va A demorar Tantito Tampoco Es que Sea Mucho Aquí No han Barrido Esto Necesito Que lo Vengan A limpiar Capaz No hay Espacio Saben Hay algunos Materiales Que por ejemplo Miren Orgánico No Líquido No Agricultura Es que raro Porque si tengo Para limpiar Minerales Entonces ¿Cuál es El problema Aquí? La prioridad No están En prioridad Nueve Todos ustedes Claro Que lo están Eso Gracias 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 Alguien Tenía que hacerlo Muchísimas Gracias De hecho Yo creo Que vamos A dejar El capítulo Aquí Voy a Bajar Acá Y Quiero mostrar Que este Es nuestro Próximo Proyecto Ok Esto es Lo que queremos Hacer en un futuro Espero que el video Les haya gustado No sé si esto va a salir bien Honestamente Me estoy arriesgando mucho Yo solamente Yo solamente quiero aprovechar El calor Que está aquí Que mire Ya subió Esto a 120 grados Lo quiero convertir En energía Quiero deshacer Este calor Convertirlo En energía Energía Que me mantenga La maquinaria De aquí Siempre constante Y funcionante Y sobre todo Para hacer otras cosas ¿No? Así que Pues bueno Vamos a ver Que tal Por supuesto Este Este pedalea Va a pasar Al pasado Va a llegar Al pasado Y otras cosas Que también van a seguir Entonces Bueno Espero que les haya gustado mucho Se pueden suscribir Y darle like Un video Nos vemos En el próximo episodio